...sincero de los organizadores de esto, que hace años se la van pasando las pelotas, pero hasta 25, como bien, 5, 6 o 5 se ponen mucho las pilas antes y después, porque esto es lo que continúe a la autoridad. Realmente hace mucho tiempo que está pasando, yo en alguna otra etapa he colaborado, no he estado en esta, se la veo más acá, pero en mi sentido, en su sentimiento y agradecimiento para los compáses que se ponen. Venga, muchachos ven, conocido el alambrado, que si es para todos, conocido el asado en el alambrado, es porque se vio la parrilla, ¿no? Yo que me obligaba, llegaba tarde, pues estaba laborando, llegaba una vez. Y bueno, de arriamiento, no sé si es una voz que está tan comprometida. Está comprometida. Hiciendo compañero de... La chica, cumple el lunes. La chica, cumple el lunes. Ah, no, el verano, cumple mañana. ¿Puede, el verano? Venga, venga. No sería el revés. Muy bien, Dan. ¡A su cara! ¡Para, para! Hicimos la vuelta recién que está ahí.